Música Comiendo guineos verdes, manzanas, pedorras, allá por el Mozote Esta mara del Arce pues no me va a dejar mentir, allá pasábamos y allá se hambreaba de corazón Porque allá si el rancho no caía por la onda de las tormentas y todo eso Entonces se hambreaba, los panes allá se sentían buenos, se han nacido O atados de dulces, el atado de dulces no fallaba El agua y todo eso ya andaba aún Otro fue que supuestamente pues se los infiltraron prácticamente allí ¿Se los infiltraron? Sí, pues vaya, tomaron los radios de nosotros, mataron una posición de nosotros Y mataron la posición con un RP-7 y allí se tomaron un radio Yo salí con un pedacito de canana, yo andaba en M60, eran cinco cananas las que yo manejaba Y nosotros salimos y pues estaba el señor comandante Vargas, estaba en ese tiempo ahí en la tercera Llegó al alto miro a darles munición para que los bajáramos otro día A rescatar a la gente, sacamos a la gente, sacamos muertos en hamacas y todo ahí Sacamos, rematado, rematado, en defensa pues matar a una persona Sí, hombre, desposolada la cara Bien desposolada la cara Bien balaseada, desposolada la cara Eso no lo tenían que hacer pues rematarle el rostro a uno ¿Me entiendes? Si ya uno era una persona en defensa para que le destruían su rostro a uno Por eso pues todo el soldado llegaba encajado o sellado a su caja No, de la primera, del batallón donde yo andaba sí, capturaron personas pero las entregaron en Cessori ¿A los cuantos no? Como a las 72 horas entregaron los soldados en Cessori, sí ¿A los otros? No, no, nosotros a las 72 horas fueron entregados a aquellas personas y los entregaron a la Cruz Roja De ahí nada más No, yo pues iguanazo a golpear a alguna persona o salir a iguanear No, siempre pues mi disciplina fue normalmente, camarada ¿En serio? Sí, incluso pues yo casi siempre pues yo fui jefe de equipo Yo siempre me daba mi posición Yo era el encargado de una posición de una MG60 todo el tiempo Y después pues anduve en un M-203 con las fuerzas especiales Anduve con unas fuerzas especiales Del batallón, del batallón donde yo andaba había siempre, de la compañía Había un grupo de, una patrulla siempre de 12, 12, 10 Que salían a operar, a poner emboscada en la noche Pues gente más preparada Nosotros caíamos a lugares a poner emboscada, a lugares, cosas serias Y pues poníamos las Cleimos, las M-18 con fleres y cazabobos en las caminas Y pues si caía pues sí, nosotros pues en ese tiempo le digo algo Que sí, había veces que se pegaba pues las emboscadas Pues se capturaba o se dejaba, se capturaba armas Y pues uno pues decomisaba aquellas armas en aquel tiempo Pues eran entregadas al ejército siempre, eran traídas al cuartel pues Sí Mire que está muy bien, está muy bien la historia pues porque Porque pues hacen recordatorio Me hubiera gustado que hubiera sido en mi casa Para que vieran la pobreza en veces que uno vive Y con las necesidades que uno vive Para que tal vez pues estos señores de gobierno Vienen y le dieran su beneficio que le tocaba en aquel tiempo a uno Porque sí tenemos necesidad Yo incluso pues salgo a visitar, le decía Salvador Muchas personas enfermas a la unión Y en veces yo de mi voltita Les damos nuestra ayuda a nosotros, entre nosotros mismos Yo tengo una página que se llama Villa Lenca Morazán Se llama mi página Este es una página ya muy bonita Muy colaboradores todos, ayudamos Y tengo gente de los dos bandos ¿En serio? Tengo gente de los dos No pues ahí nosotros pues no quisiéramos que volviéramos a una guerra de esas ¿Me entiendes? Porque no es fácil que los hipotes de nosotros fueran a eso O que fueran utilizados como dicen que fuimos nosotros Que fuimos utilizados en esa guerra pues Nosotros andábamos fielmente cuidando al pueblo Todo el tiempo nosotros andábamos con la mochila Con aquella gran sinceridad que andábamos cuidando Beneficios Cuidábamos las estaciones, cuidábamos tendidos eléctricos Nosotros siempre andábamos cuidando nuestro trabajo Nosotros pues si nos daban un dinerito Sabía que las latitas que nos daban Nosotros lo hacíamos con un gran amor Que andábamos cuidando a nuestro pueblo Siempre a nuestro país Sí camarada Yo tengo conocimiento de camillero también Tengo conocimiento de camillero Yo camarada Nosotros todo militar que salíamos de operación para el otro lado Nos daban un apósito Nos daban apósito Llevábamos suero Llevábamos los propios medios para nosotros mismos Eso servía para Por si de alguno se paraba en mina Acuérdese el que se paraba en mina La sangre Calle bastante sangre Entonces esa persona que está botando sangre Así traga suero Entonces cada uno de nosotros llevaba nuestro apósito Llevábamos apósitos Gazas, todo para curarlos nosotros mismos Hacer los torniquetes Nosotros usábamos Nosotros usamos Para la ofensiva del 86 Que hubo acá en la brigada A nosotros los traían de allá De Juateca Del Cerro Garrobo Los traían así Ahí por Cerro Pando Entre Guacamaya Y dejamos el rancho hasta botado Y mandamos Traíamos uno parado en mina Traíamos uno baleado Y el teniente que venía también jodido Se le bajaba el potasio A los tres Mandamos a los tres Y los traíamos en camisas improvisadas De palos con el poncho El poncho Y ahí veníamos volándole balas también Ahí dejamos el rancho botado Con pedazos de pantalones y todo Coronel Vargas los aventó al otro lado del río Diciendo que andaban los biris allá al otro lado Y no andaba nadie No andaba nadie camarada No andaba nadie mi hermano Solo nosotros caímos allá Al mero Cerro Garrobo De Juateca camarada Así es que Ahí estamos ahí Dándole pues La entrevista a mi camarada Pues y yo le agradezco mucho Aquí pues Mi entrevista pues Y que los camaradas se unan a este A este esfuerzo Sí a este esfuerzo suyo pues Y pues yo soy un soldado más Un comando de Morazán Y tercera brigada de infantería Y pues aquí Siempre luchando para el veterano camarada Y para poder ver En qué se le puede ayudar al mismo camarada Ok vaya Mi casa es Es completamente De suelo abajo Teja arriba Nada más Cuando llueve Así el cernidero que tengo ahorita Está un poquito dañada mi casita Yo creo que andaba Ando unas tomas de mi casa Como está en qué estado Y pues este Yo si algún amigo pues O camaradas Si quiere unir a mi onda Pues ayudarme Yo me llamo José Raúl Adonay Vivo en el delirio Abajo de la gasolinera Una cuadra abajo de la gasolinera Viniendo de allá para acá De Zulután Ahí está mi casa Pues me pueden visitar Que no es mentira Lo que yo les digo Que necesito ayuda de mi casa Pues el gobierno pues Metí papeles para que me hicieran la vivienda No me han dado ningún resultado Solo porque no tengo escritura Pero mi mamá me dio mi pedazo Es mi niño pues ahí Yo ahí voy a morir Pues sí yo tengo ahí Yo quisiera en que sea Pues en que sea de lámina Y botar eso Porque me da hasta miedo Pues de estos huracanes Le puede caer encima a mi familia Yo me salgo a dormir afuera Me salgo a dormir afuera Yo al corredor Es un corredor que ha hecho Mi coronel Domingo Monterrosa Fue el comandante De la tercera brigada Y propuestamente del batallón Allá a San Salvador Y yo pues me gustó Yo lo conocí Porque mi mamá fue enana del ejército Y él llegaba de comandante Allí al delirio Mi mamá le dio la comida Domingo Monterrosa Yo lo conocí a él Pero yo era un cipote Pues que andaba chuñón Y él me decía Que si a mí me gustaba La vida militar Y yo le decía Que sí Que ya quería irme Para la vida militar Sí, mi mamá le daba la comida No le digo Ahí en el delirio Mi mamá fue ocho años Estuvo en el ejército ¿Ella estuvo ocho años? Sí, está viva todavía Mi mamá Ahí la tengo ya ¿Y él está cobrando la presión? Sí, está por los cienpesitos Del ochenta Del ochenta hasta como Ya después que le dieron las latas Ya fue como en el ochenta y ocho Ya empezaron a dar las latas Pero ahí hizo como ocho años Tiene aproximadamente Ocho, entre seis, ocho años En la tercera brigada Pero estuvo como nana destacada ya ¿A dónde? En el delirio Ahí la tenían como nanas trasladadas Nanas agregadas Les decían esas nanas Que solo les mandaban las comiditas Así, huevos y todo Ellas venían y les daban la comida A la tropa Así es que allá En los cuarteles Ellas no aparecen de alta ¿Quién? Ellas no aparecen Que estuvieron de alta Y estuvieron ¿Las tenían destacadas? No, las tenían a ellas Como nanas agregadas Ni gusto Pero pues ahí Ella pues Logré yo Cuando andaba el censo Hablar con el que andaba en el censo Y Le tomaron declaraciones Así como Usted me las está haciendo a mí Y por medio de ese Así está Más o menos Pero hay que A ver hoy Con esto que viene Pues Si no sale afectada Va a haber que dar otros medios No, pues aquí Pues si soy un militar más Es militar más Que necesito ayuda Pues También vengo llegando Del hospital Yo he estado en el hospital ahorita Que ahí traigo mi medicamento Exámenes Vaya Yo paso consulta Porque tengo problemas de riñón La presión Si Hacer un llamado Pues a todos los camaradas Las necesidades Que estamos pasando Cada veterano Pues Estamos siendo menos atendidos Con menos apoyo Y necesitamos un apoyo Realmente ahora Pues realmente Logré que me hicieran Unos análisis a mí Que ahí los llevo Pero no tengo Para el médico Que me los vea Vaya Otro No había un medicamento Que me tocaba Ahora Y entonces Yo siempre que trabajo Yo trabajo Yo trabajo La soldadura Soy soldador Siempre que trabajo Muy pesadamente Yo llego Con un dolor Enorme En mis pies Y pues Es problema de riñón No orino mucho Cuando estoy Trabajando Y siento mucha presión En los pies Es calor Y eso de riñón Porque así me contó Un cabo enfermero Jacobo Flores Que ya falleció También de suficiencia renal Si vaya Toda la mayoría Nosotros tuvimos Tal vez usted Vaya Nosotros tomábamos agua De donde era De donde había Si había un casco de vaca Allí tomábamos agua Pasábamos ríos Tomábamos agua En la cooperativa El Papalón Cuidábamos algodoneras Cuidábamos unas alpacas Allí Unos aviones Y pues esa agua Tomábamos nosotros A nosotros Nunca nos llegó Una pipa Dejar los agua O que nada De las aguas De los chorros Allí agarrábamos Sin saber Ahora Todos La mayoría Estamos pegados De los riñones Estamos pegados De los riñones Y de muchas enfermedades Camaradita Pues porque mire Yo tengo 53 años De edad Pero pues Estoy pegando el golpe Ya Ya me siento Que pues Cada día Voy para abajo Y pues El que camarada Aquí quisiera Echarme la mano Pues yo Como les digo Yo vivo en el delirio Pues Y Pueden irme a visitar Y yo pues Ahí estoy siempre pendiente Yo fui Pues hasta que Terminó la guerra Anduve con la UNUSAL Pero Lamentablemente En los cuarteles Fuimos presionados Para no darles Los 13 mil colones Que lo iban No yo no lo recibí A mí me deben Los 13 mil Y me deben La vivienda Y los demás Beneficios Bueno Un llamado Le hago aquí Pues a Mi camarada Morocho Que pues Es un camarada Muy aguerrido Que se mira Pues y acá Los que lo acompañan Y por medio De Salvador Que lo Pues logró Conocerme a mí También Pues yo estoy A la disposición Para cualquiera Y que los camaradas Pues Los veteranos De guerra Siempre vean Este video Así Que seamos veteranos Hasta morir Camaradas Compártanlo ahí Pues y ahí estamos Siempre por Por Cigarán García Si tengo mi página Ahí como Villa Lenca Me pueden buscar En mi número Y compartan el video Ahí para que esto Siga avanzando Y que Pues vaya viendo La manera Que usted Anda viendo Que los veteranos Que están falleciendo De deficiencia renal Sea un éxito Para poderles ayudar Antes que caigan A esa enfermedad Ahí estamos Saludos Que es así 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 Gracias.